Vamos a ver, tal y como hicimos en el pasado Consejo de Gobierno, esta parte va a quedar grabada y será difundida. Y a lo largo del informe también plantearé la propuesta que dije que traería este Consejo de Gobierno el pasado 23 de diciembre, sobre qué podemos hacer para mejorar la actuación y la difusión del funcionamiento y de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Bien, voy a empezar por temas que ha pasado poco desde el anterior Consejo de Gobierno, pero hay cosas que van muy rápidas y también suceden cosas, como sabéis, y voy a empezar por ahí. Bueno, pues tuvimos un desgraciado accidente. Hoy no he planteado un minuto de silencio porque ya hemos, creo que lo hemos hecho ya, para toda la comunidad universitaria, bien hecho, en los tres campus y un día de luto. Ha sido una cosa, vamos, un mazazo para la comunidad universitaria. Y sí deciros que desde rectorado estamos haciendo todo lo posible para facilitar las cosas a las familias. Porque, bueno, pues por desgracia van a tener que hacer algunos trámites, etcétera, después del fallecimiento, porque causan baja. Entonces, en la medida que podamos, intentaremos que, bueno, sean lo menos molestados posibles. Hemos lamentado todos muchísimo el tema y, bueno, ha impactado especialmente, os podéis imaginar, en el campus del COI. Bien dicho esto, pues paso ya a las cosas. La ley orgánica del sistema universitario, bueno, tuvimos relevo de ministro, como sabéis. Bueno, el nuevo ministro, pues ha manifestado que, bueno, quiere hacer su ley, está trabajando en ello y se está reuniendo con universidades, recorriendo un poco la geografía española para, bueno, pues ver un poco cuáles son los acuerdos y los desacuerdos con lo que había y si se puede mejorar el texto. Bueno, estamos esperando a tener algo. No tenemos, de momento, ningún documento. De momento, el ministro está recogiendo impresiones. Yo pude, bueno, ayer hubo CRUE y luego Consejo de Universidades, ahora os comentaré, en el que estuvo el ministro. Fue el primer contacto que hemos tenido con el nuevo ministro de Universidades. Mañana viene a Valencia, por cierto, y estaba también la ministra de Ciencia. Ahora os comentaré algo al respecto de ese Consejo de Universidades. Algunos temas que me preocupan, el tema que ya os he planteado en anteriores consejos de gobiernos. Se estaba planteando la revisión de las experimentalidades de los estudios por parte de la Generalitat Valenciana. Hay una comisión que ha estado trabajando en el tema, donde está el vicerector José Pedro. Estoy preocupado porque se está queriendo tocar algo que no es independiente del plan plurianual de financiación. Entonces, bueno, pues por parte de la Politecnía hemos tenido que plantear una posición, digamos, un poco divergente de un cierto cuerdo que había de algunas universidades, porque esto puede tener implicaciones económicas en el futuro muy serias. Por explicarlo de una manera sencilla, bueno, el tomar una decisión para unos determinados estudios de un aumento de la experimentalidad, pues puede suponer un incremento necesario de los recursos más adelante, que tendrían que poder tener que detraerse de otros estudios. Me preocupa incluso que se está cuestionando, pues incluso experimentalidades que están perfectamente asumidas, como la de ingeniería informática, lo cual no me parece que tenga ni el más mínimo sentido. En ese sentido, deciros que estamos trabajando para, bueno, pues mantener los intereses, yo creo, que de la comunidad universitaria en general, no ya los de la Politécnica, que también, desde luego. Entonces, el planteamiento básico es que esto está totalmente conectado con el plan plurianual de financiación y que se tiene que ver en ese contexto global. Bien, más cosas. Ahora daré la palabra dentro de un momento al gerente, brevemente, para hablar del Real Decreto Ley del 28 de diciembre y, bueno, pues los temas y las inquietudes que ha levantado. Os puedo añadir a lo mejor alguna información sobre ese asunto, pero lo haré después. Y paso ya a la parte del Consejo de Universidades. Básicamente, lo que vimos ayer era el informe sobre la modificación de la Ley de la Ciencia. El informe que ha hecho la CRUE ha sido bastante positivo. Yo creo que tiene cosas muy positivas y yo he felicitado personalmente a la ministra por ello. No obstante, se ha planteado un documento de mejoras. También lo han planteado las organizaciones estudiantes estudiantiles, los consejos sociales, vamos, todos los sectores que pueden tener una capacidad, digamos, de llegar y hacer propuestas. Yo destacaría, bueno, la creación de la posibilidad de contratos indefinidos en investigación, que es algo que estamos pidiendo hace tiempo. El cuidar mejor la carrera investigadora para que pueda ser algo más estable y más seguro para las personas que entran en la carrera. Incluso diría que incorpora ya cosas que tienen que ver con los derechos que hay en la Carta y Código Europeo del investigador. Se incorporan explícitamente a la ley. También la ministra nos contaba, bueno, está en el documento, que se plantean algunas cuestiones para tratar de aligerar la carga de gestión de los proyectos de investigación. Yo espero que esto salga adelante cuando pase el trámite parlamentario, etcétera, pero no estoy seguro, porque, bueno, sobre esto hemos peleado mucho con el Ministerio de Hacienda durante años, como sabéis, por todos los requerimientos que tenemos de proyectos y hasta ahora no hemos tenido éxito. No sé yo si a través de la ley esto se podrá mejorar. También daros la noticia de que, bueno, pues la universidad ya tiene un N0 profesionalizado. Esto forma parte del compromiso que teníamos de tratar de mejorar y profesionalizar en la medida de lo posible todo lo que es la seguridad, digamos, y prevención. Y hasta ahora, pues sabéis que el N0, pues era, bueno, pues alguien que estaba en el cargo académico de determinada dirección de área, etcétera. Bueno, este es un asunto muy complicado, técnica y legalmente. Entonces, bueno, pues se ha contratado después de un proceso a Salvador Puigden Golas, a lo mejor lo conocéis, porque era presidente del Colegio de Ingenieros Industriales, una persona experta en estos temas y con fecha 1 de febrero ya se ha incorporado a la universidad. Yo creo que, bueno, pues esto nos da más tranquilidad. Tenemos un profesional dedicado a esto. Hasta ahora, transitoriamente, estaba asumiendo la función del N0 el director de área, Eduardo Bonufer. Pero tenemos que tener ahí una persona, un profesional permanente. Bien, más cuestiones que os quiero anunciar. Hemos estado estudiando internamente la posibilidad, esto es algo que viene de hace tiempo, de que cuando se alcanza el tope de quinquenios se pueda renunciar a alguno de los primeros y pedir alguno más, de tal manera que se produciría una sustitución por uno de mayor categoría. Bien, tenemos un informe jurídico interno de la casa que avalaría la posibilidad de hacer esto. Y entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar en, bueno, pues los cambios, digamos, de nuestros reglamentos necesarios para poder hacer esto efectivo, que lo sepáis. Y, bueno, también estamos con el tema del pago de la antigüedad de los asociados, se evalúa económicamente, lo hemos estado estudiando y vamos a elevar una petición a la Generalitat para que pueda autorizar esto. Esto lo tienen, no sé si todas, pero muchas de las universidades valencianas. Entonces, bueno, pues estamos en el camino, no es una cosa muy costosa, pero sí que es un reconocimiento, bueno, pues a unas personas que están haciendo un trabajo muy útil para la universidad. En el apartado de premios y reconocimientos, pues ya se ha mencionado y me gustaría que constara además el premio a nuestro compañero Jaime Gómez Hernández. Se llama el 2022 EURY Pioneer in Ground Water. Es un premio de un instituto de recursos hídricos y medioambientales que se integra dentro de la Sociedad Americana de Ingeniería Civil a los pioneros en temas de aguas subterráneas. Un premio, desde luego, muy relevante. Y, además, también deciros que, bueno, los compañeros y la compañera y compañeros catedráticos de la Escuela de Arquitectura, Camila Mileto y Fernando Vegas, han sido elegidos como miembros de la Academia Francesa de Arquitectura. Tomarán posesión, creo que en octubre, parece ser. Yo, en la medida que puedo, recojo estas cosas. Somos miles de personas en la universidad y puede que alguna cosa se nos escape, pero, vamos, estas son las cosas más relevantes y que, por supuesto, hemos tratado de darles difusión. Y antes de pasar la palabra al gerente y también al vicerector de Innovación y Transferencia, para los informes que van a hacer, pues quería hablar del tema de la posible retransmisión o difusión de las grabaciones de los consejos de gobierno. Bien, hemos, internamente, solicitado un informe jurídico para ver la viabilidad de hacer esto. Entonces, voy a hacer algunas consideraciones. Desde luego, tenemos que cambiar el reglamento de funcionamiento del Consejo de Gobierno para declarar las sesiones públicas. Y, aun haciendo eso, no se puede cualquier cosa que ocurre o que se debate en este Consejo de Gobierno hacer pública. Hay muchos temas en los que tenemos obligación de confidencialidad. Por lo tanto, primero hay que declarar las sesiones públicas y luego habría que distinguir qué cosas se pueden difundir y qué cosas no, lo cual es complejo. Por otra parte, vamos a ver, si llegamos a aprobar eso, pues estaríamos obligados los miembros del Consejo de Gobierno, pero si hubiera alguien invitado, esas personas tendrían que aceptar esa, digamos, carga de difusión de su imagen o sus intervenciones en el Consejo de Gobierno para que eso se pudiera hacer. Y luego también hicimos una reflexión sobre, bueno, que esto no tenga ningún tipo de efecto negativo en el posible debate o intervenciones de los consejeros y consejeras, porque, bueno, pues alguien puede sentirse incluso retraído por esta situación. Y que lo que queremos, desde luego, es mejorar el conocimiento de lo que hace el Consejo de Gobierno fundamentalmente en los temas de interés general. Por aquí pasan muchos temas de trámite que, bueno, pues desde luego poca gente seguiría. Vamos, sería una cosa, un tostón, por decirlo de alguna manera, bastante clara. Y luego el hecho de que, planteadas las cosas así, hubiera a lo mejor que, si planteáramos una retransmisión, a lo mejor en determinados puntos cortar, volver a empezar, cortar, volver a empezar, a mí me lleva a pensar en que, bueno, vamos a plantear una propuesta que tendrá que venir aquí, como modificación del reglamento del Consejo de Gobierno, en la que lo que planteemos es una grabación, una grabación de determinados puntos de interés general, que luego puedan ser difundidos todos en un vídeo, pues para el que tenga interés en, bueno, pues ver las intervenciones y presentaciones de los miembros del equipo de gobierno y posibles debates que se puedan plantear en algún momento. Y lo vamos a hacer así, de esta manera, digamos, clara, sencilla, que yo creo que, sin duda, va a ser positivo para la universidad. Vamos a ver si así llegamos mejor el Consejo de Gobierno a la comunidad universitaria. Entonces, nos pondremos en marcha, de esta manera, y, bueno, pues vamos a ver, a ver si para el próximo Consejo de Gobierno, no, en principio no debería ser difícil. Yo incluso lo que voy a plantear es que los propios presidentes de las comisiones del Consejo de Gobierno puedan proponer aquellos puntos que pueden tener más interés para su grabación y difusión posterior. Y otra cosa que me hace pensar que la transmisión en directo es complicada y tiene riesgos es que, bueno, pues en un momento dado, en un debate, pues podría ocurrir que se diera una información o una referencia a personas que estuviera fuera de lo admisible legalmente. Por lo tanto, es mejor que lo tengamos grabado, por si acaso, pues en un momento el debate va más allá de lo que, a lo mejor, inicialmente se esperaba. Bien, y dicho todo esto, pues voy a empezar a pasar la palabra para estos dos informes que os decía. Voy a empezar con el gerente y, a continuación, el vicerrector de Innovación y Referencia. Pues, gerente, si quieres, nos comentas brevemente. Gracias, rector. Informar a todos los presentes que el pasado 28 de diciembre del 2021 se aprobó el Real Decreto Ley 32 barra 2021 de medidas urgentes para la reforma laboral. Asimismo, el mismo día 28 de diciembre se aprobó la Ley 20-21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Estas dos normas fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado con fecha 30 de diciembre. Realmente ha sido y está siendo un verdadero tsunami lo que se ha producido en relación a la aplicación, fundamentalmente, del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral. En este sentido, gracias a la intervención de la vicerrectora de Investigación y del vicerrector de Innovación y Transferencia, acordamos hacer un comunicado institucional con fecha 21 de enero, ante el silencio que estábamos obteniendo desde las diferentes instancias a las cuales preguntábamos sobre la manera de aplicar esta nueva normativa que tiene una trascendencia enorme a la universidad. No sé si tuvieron la oportunidad de leer el comunicado institucional, pero se redactó de la siguiente manera para que fuera entendible por todo el mundo. En primer lugar, dábamos apoyo a la actividad investigadora y de estabilización como compromiso institucional del equipo rectoral. En segundo lugar, queríamos dejar claro que con fecha 30 de diciembre se publicó esta normativa de ámbito nacional, por lo tanto, de obligado cumplimiento para todo el mundo. No es una normativa que afecte única y exclusivamente a una universidad como es la nuestra, sino que afecta al colectivo de las universidades públicas españolas. Por lo tanto, el compromiso de la universidad de apoyar a la actividad investigadora y a la estabilización del personal, sabiendo que había salido esta nueva normativa. ¿Cuál es la madre del cordero de la nueva normativa fundamental del Real Decreto Ley? La desaparición de los contratos por obra y servicio, como así anunciaba el propio comunicado institucional. Este comunicado lo que intentaba hacer es poner negro sobre blanco la antelequia de lo que se producía con esta nueva normativa. Fijamos en el comunicado que a partir del 31 de diciembre del 21, la modalidad ordinaria de contratación es la indefinida. Lo dice el Real Decreto Ley. Las modificaciones, el comunicado dice, que no afectan a los contratos realizados en el marco actual de la ley de la ciencia. De todo tipo, quisimos especificar predoctorales, de acceso al sistema de la ciencia, investigadores distinguidos, 21, 22 y 23. Tampoco, dice el comunicado, iba a afectar a los contratos que se realizaran con financiación procedentes de los fondos de la Unión Europea. El contenido de este Real Decreto Ley viene a establecer también una medida transitoria. Y decía el comunicado que los contratos por obra y servicio que se celebran entre el 31 de diciembre del 21 y el 30 de marzo del 22, 30 de marzo del 22, que estamos prácticamente ya camino de marzo del 22, deberían tener una duración máxima de seis meses. ¿Qué lo decía el Real Decreto Ley? Duración máxima de seis meses. Asimismo, quisimos destacar que los contratos por obra y servicio celebrados con anterioridad al 31 de diciembre del 21 mantenían su vigencia hasta el cumplimiento de la duración fijada, con el límite máximo de tres años, contados a partir del 31 de diciembre del 21. Es decir, es un cambio regulatorio que no afecta a los contratos de obra y servicio ya vigentes. Lo dice el propio comunicado. Para despejar más dudas, dijimos que en relación a los contratos de obra y servicio es importante que serían posibles para los proyectos con financiación procedente de fondos de la Unión Europea. Y quisimos ir más allá, incluyendo aquellos que sean cofinanciados. Y lo pusimos en el comunicado, porque entendimos que es así. También es aplicable a los proyectos asociados a la estricta ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia, como dice también el Real Decreto Ley. Y el comunicado acaba y dice, para el resto de contratos de investigación, dice, que vayan a realizarse por obra y servicio, las nuevas convocatorias de procesos de selección para la contratación mediante esta modalidad estarán limitadas a los contratos de duración de seis meses. Y establece el comunicado por imperativo legal, por imperativo de la normativa publicada en el Boletín Oficial de Estado con fecha 30 de diciembre. Asimismo, las contrataciones resultantes de aquellos procesos selectivos que estén en marcha se limitarán también, de momento, a periodos de seis meses, siempre que se resuelvan con anterioridad al 30 de marzo de 2022. Se trata de una medida transitoria hasta que la legislación de soporte a la nueva fórmula de contratación indefinida que se quiere implementar o que se adopten otras medidas que permitan normalizar la contratación del personal de investigación. Básicamente, el comunicado lo que quería era manifestar a la comunidad universitaria la publicación de esta normativa en particular, lo que implicaba y lo que decía esta normativa, porque muchas veces uno puede tener el enlace al BOE, pero no se para leer el artículo 15, la disposición adicional cuarta, la quinta y lo que implica. Dicho todo lo cual, os quiero decir que cuando nosotros lanzamos el comunicado el 21 de enero, viernes, el sábado 22 de enero me puse en contacto con los gerentes de las universidades públicas de la comunidad valenciana para informarles de que habíamos sacado un comunicado. Ninguna universidad había sacado ningún comunicado. No se atrevían a decir en negro sobre blanco lo que quería decir este Real Decreto Ley y por lo menos que la gente tuviera seguridad jurídica de fechas. A partir de ahí, el domingo 23, nos pidieron hacer un comunicado conjunto en base a nuestro comunicado institucional de la Universidad Politécnica de Valencia, a lo cual yo dije, oye, hacerlo porque nosotros ya lo hemos comunicado. También nos pusimos en contacto con la Secretaría de Gerencias de CRUE para decirles que era necesario ponernos sobre el asunto para informar y dar tranquilidad sobre todo a la comunidad universitaria que pudiera verse afectada por proyectos de investigación. En este sentido, os quiero decir que desde la CRUE tomaron nuestro comunicado institucional como una guía y como una referencia. De hecho, después, el Ministerio de Universidades y, por su parte, y el Ministerio de Ciencia e Innovación, por la suya, hicieron notas y comunicados que ahora brevemente os informaré el 24 de enero sobre la base de lo que nosotros habíamos apuntado y que el resto de compañeros, by the face, nos habían comunicado que lo veían de acuerdo y que estaban conformes. Espero que sepáis que nadie había lanzado ningún comunicado institucional que dé sentido o informativo a la cuestión planteada. En este sentido, a petición de algunos de vuestros compañeros, he querido resumir el catálogo de actuaciones claras en cinco puntos. El primer punto es que está claro que nace en el mercado español esta reforma laboral con la finalidad de la desaparición de los contratos por obra y servicio y la implementación de los nuevos modelos de contratación indefinido. Eso es un punto inapelable. El segundo, como os he dicho antes, que dice el propio comunicado, es que estas modificaciones no van a afectar a los contratos realizados en el marco de la ley de la ciencia. Repito, predoctorales, acceso al sistema de ciencia, investigadores distinguidos. Tampoco se ven afectados los que se realicen con financiación procedente de la Unión Europea, pudiendo tener estos la duración necesaria para la ejecución de los citados proyectos, ni los que estén asociados a la estricta ejecución del plan de recuperación, de transformación y resiliencia que podrán ajustarse a la duración de dichos planes. Esto también lo dice el comunicado, pero lo quiero resaltar. El tercer punto es la medida transitoria. De verdad, es que el Real Decreto Ley dice que los contratos por obra y servicio que se celebran entre el 31 de diciembre pasado y el 30 de marzo del 22 establecen una duración taxativa, que son seis meses. El cuarto catálogo de ideas. Los contratos por obra y servicio celebrados con anterioridad al 31 de diciembre del 21 mantendrán su vigencia hasta el cumplimiento de la duración fijada para la realización de la obra y servicio. Esto no lo dice el comunicado, es mi interpretación que yo puse a disposición de los compañeros gerentes de universidades públicas, permitiendo la prórroga del contrato, si ello fuera necesario, para complementar la obra o servicio que ha originado la contratación con el límite máximo de tres años contados a partir del 31 de diciembre del 21. Es decir, estemos tranquilos, que entiendo que es hasta el 31 de diciembre del 24. Esta es una visión que apostamos desde la gerencia de la Politécnica, porque esto puede tranquilizar a muchísimo IPE con contratos por obra y servicio actuales en los cuales se mantenga la continuidad de la relación con las empresas, con las líneas de investigación o los realizados para desarrollar proyectos propios de la universidad. Yo estoy prácticamente seguro de que esto es una posibilidad que es perfectamente factible, pero con cautela. Indico con cautela porque es que hasta la fecha del día de hoy no ha salido ninguna autoridad competente para manifestar lo contrario a lo que yo estoy leyendo y que expuse. Y la última idea de fuerza es que para el resto de contratos de investigación que vayan a realizarse por obra y servicio, las nuevas convocatorias de los procesos de selección para la contratación mediante esta modalidad legalmente están limitadas a seis meses. Esto que os he leído, que parece muy sencillo de decir, pero muy difícil de describir, debe ser muy difícil de describir, está pendiente de un informe jurídico que tiene la CRUE, que ha solicitado para que ese informe jurídico pueda servir de base a lo que hagamos de consenso el resto de universidades públicas. A partir de este momento, cualquier universidad ha optado por la vía de la prudencia. Nosotros creemos que la reforma laboral no puede nacer con el propósito de despedir a la gente. Vamos a optar por dar máxima seguridad jurídica y en aquello que no esté legislado, tenemos que adoptar medidas preventivas para que si adoptamos una postura u otra postura, tengamos un antecedente jurídico que la proteja. A nivel particular, yo me he hecho un repositorio de todas las noticias y novedades o avances o reflexiones que han salido sobre la reforma laboral. CRUE, la sectorial de gerentes, nos hemos hecho un repositorio común y ahí hemos ido volcando todo lo que va saliendo de la reforma. A partir del comunicado de la Universidad Politécnica de Valencia, el 24 de enero, hace un comunicado al Ministerio de Universidades, no lo voy a leer entero, pero dice «Se están haciendo gestiones conjuntas entre el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Ciencia e Innovación con el Ministerio de Hacienda y Función Pública». Claro, esta era una pata que faltaba, obviamente, para decirnos exactamente cómo articular y cómo instrumentalizar esto. Los contratos derivados de convocatorias resueltas o los que se tienen que resolver entre el 30 de diciembre pasado o el 30 de marzo del 22 pueden transformarse en contratos indefinidos de la forma más ágil posible. Entonces, en estas gestiones que nos van a comunicar nos dirán cómo se hace a la mayor brevedad posible o, por lo menos, si nosotros lo hacemos a la mayor brevedad posible, que después nos tengamos a la autoridad laboral competente o a la auditoría diciendo que lo que hicimos no tenía cobertura legal por falta de estas indicaciones. Este comunicado dice «A partir del 30 de marzo del 22 todos los contratos de personal asociados a proyectos de investigación además lo dice en plural contratos de personal asociados a proyectos de investigación habrán de tener un carácter indefinido». Es verdad que la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley de la Ciencia dice «podrán realizar contratos indefinidos para los planes y programas públicos de investigación científica, técnico de innovación y financiados mediante consignaciones presupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter finalista». Pues dice el propio comunicado. Hay que señalar que en el anteproyecto de reforma de la Ley de la Ciencia se amplía más la posibilidad de realizar este tipo de contratos indefinidos no limitándose a ingresos externos de carácter finalista. Vamos a ver si finalmente lo que dice este comunicado, fruto del nuestro del 21 de enero, se cumple. A partir de ahí hay otros mecanismos de tránsito como la disposición adicional cuarta que prevé autorizar una tasa de reposición suplementaria siempre y cuando el Ministerio de Hacienda lo permita. Dicho estas dos observaciones, el comunicado institucional de la universidad el 21 de enero, el primer comunicado, el comunicado institucional del 24 de enero del Ministerio de Innovación de Ciencia, el Ministerio de Universidades, para ponerse contacto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ¿qué es lo que más me preocupa como gerente de la universidad? Las implicaciones importantes que va a tener para la actual gestión presupuestaria de las actividades de IMAX de Masí. Lo primero, de verdad que veo muy complicado en el ámbito de la contabilización pública mantener la contabilización de contratos indefinidos en el capítulo 6 del presupuesto de gasto. Chirría, porque este gasto debería pasar a contabilizarse, fijaros, en el capítulo 1, porque son contratos indefinidos, salvo que se habiliten instrucciones pertinentes para permitir que con cargo de capítulo 6 se mantengan los contratos indefinidos y no habrá ningún problema. Esto que parece muy fácil o muy difícil de resolver, a día de hoy es la madre del cordero, pero esa contabilización de los contratos indefinidos la veremos, o bien en el 6 o bien en el 1, pero chirría hablar de contratos indefinidos con cargo de capítulo 6, de inicio. A partir de esto, otra observación. El mecanismo de financiación de estos nuevos contratos indefinidos solo, y digo solo en mayúscula, solo factible con cargo a fondos de recursos externos de IMAX de Masí, es decir, no con recursos estructurales de la universidad. Y debemos generar también una reserva financiada con estos fondos para financiar posibles indemnizaciones por cese de la contratación. Fijaros que os he dicho que solo es posible con cargo a fondos de recursos externos de IMAX de Masí, no con recursos estructurales de la UPV. Cuando os he dicho antes que en el anteproyecto de la ley de la ciencia deberían meter que no fuera solo con cargo a ingresos finalistas. Y por último lugar, y muy importante, toda esta situación que se ha producido implica alterar nuestra ingeniería contable actual de gestión económica presupuestaria en base a las famosas claves específicas. Tal y como está estructurada en la actualidad y esto nos va a obligar a una revisión completa de la misma. Pero esto que os he leído, que os he querido explicar, no es un problema individual de la Universidad Politécnica de Valencia. Es un problema colectivo del sistema universitario público nacional. Quiero pensar que, gracias a las gestiones que están haciendo, o bien el anteproyecto de la ley de la ciencia la va a solucionar, o bien, que para mí es lo más importante, el Ministerio de Hacienda y Función Pública nos va a habilitar una normativa, una instrucción, para que hagamos lo que hagamos, contemos con cobertura jurídica suficiente, amparada en lo que tenemos a día de hoy. Entonces, para finalizar, es verdad que la reforma laboral habla de contratos indefinidos, contrato de obra por obra o servicio es un contrato extinguido, es verdad que este Real Decreto fija en un plazo transitorio de los seis meses, es verdad que este Real Decreto habla del 30 de marzo del 22, y lo que tenemos que hacer todas las universidades públicas es sentarnos y establecer una hoja de ruta común, porque si nos equivocamos todos a la vez es un problema global. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como todas las cosas, como vosotros bien sabéis, tenemos muchas veces como respuesta al silencio. Estoy convencido que este informe jurídico que ha solicitado la CRUE va a responder a una petición que hicimos de 11 preguntas en una sola ficha de cómo solucionar problemas prácticos del día a día. En el comunicado y a cabo dejamos dos direcciones de e-mail, o bien del Vicerrector de Investigación o bien de Recursos Humanos, porque ha habido muchísima gente que nos ha ido preguntando de su tema en particular. Es muy difícil poder dar una solución global a un problema tan complejo, pero es muy fácil poder atender individualmente a personas que tienen dudas para una problemática que está planteada encima de la mesa. Gracias. Gracias a ti, gerente. Habéis hecho un excelente trabajo y además, como veis, hemos sido la primera universidad que ha tratado de, bueno, arrojar un poco de luz sobre lo que había. Ojalá hubiéramos podido dar soluciones que, como ha explicado muy bien el gerente, todavía no hay soluciones a la situación planteada. Este es un tema, lo he dejado para ahora, que se habló ayer también, tanto en CRUE como en el Consejo de Universidades. El impacto del asunto está más o menos estimado entre, podrían ser hasta 30.000 personas que hay contratadas en todo el sistema de ciencia y tecnología. Esto incluye las universidades, al CSIC y también los OPIS, los organismos públicos de investigación distintos del propio CSIC. Es un problema grave. Ahí habría que descontar, pero esto también es una estimación, a lo mejor un 30% de contratados que estarían con cargo a fondos europeos y entonces no estarían sujetos a estas restricciones. Con lo cual, el problema es enorme. Y aquí, en esta universidad en particular, pues es muy importante porque tenemos mucha actividad basada en recursos externos que genera empleo y contratamos a personas. Vaya por delante que, por una parte, la posibilidad de que podamos crear contratos indefinidos es una grandísima noticia, pero que nos den las herramientas para poder llegar a hacerlo. Sabéis que teníamos un problema y habíamos abierto un proceso para hablarlo y buscar soluciones. Bueno, pues ojalá esto nos lleve por ese camino, pero ahora mismo no tenemos todavía soluciones para poder aplicar este Real Decreto Ley que hay sobre la mesa. El impacto es tremendo y se está hablando de que si no se dan soluciones podemos tener un colapso de una parte del sistema de investigación en España. Se está hablando de colapso. Y esto se le ha dicho a la ministra, ayer se lo dijimos. Yo también le expresé personalmente, por mi parte, la preocupación. Y, bueno, pues tanto la ministra de Ciencia como el ministro de Universidades se han comprometido a seguir trabajando y lo están haciendo con el Ministerio de Hacienda para intentar dar una solución que nos sirva para trabajar hasta que tengamos la modificación de la Ley de la Ciencia aprobada, que se supone que ya nos tiene que resolver el problema. ¿Qué solución va a ser? Yo no lo sé y tampoco lo han dicho los ministros, pero se está hablando pues posibilidades incluso pues tratar de hacer una excepción con las tasas de reposición, cuestiones de estas, ¿no? o prórrogas, no sé lo que van a poder hacer porque, claro, esto viene de una norma de un determinado rango, entonces yo no creo que Hacienda sin, no sé, promover otro real decreto ley pueda hacer algo, no lo sé, la fórmula jurídica que tiene que, pero vamos, lo necesitamos, además esto es, el reloj va avanzando muy rápido y podemos entrar en una situación en la que incluso no es ya que no podamos contratar gente, es que no podremos cumplir con compromisos que podamos estar adquiriendo o hayamos adquirido ya como universidad y pueden ser con fondos públicos y con fondos privados también con la empresa, la situación, ya os digo, es muy preocupante. Lo último que dijo la ministra es que ella cree que podría estar esto resuelto en cuestión de días, bueno, seguramente están trabajando, presionando, días a lo mejor, pues dos semanas, bueno, sería una gran cosa, pero no lo sabemos, pero que sepáis que estamos ahí y la situación es muy complicada y esto ya entra en el nivel de las opiniones personales que la comparte mucha gente conmigo, yo creo que aquí, bueno, pues debería haber salido la ley de la ciencia antes que esta reforma, con lo cual ya tendríamos el tema resuelto, pero bueno, pues a veces los calendarios vienen como vienen y otra cuestión que yo creo que también ha ocurrido es que no han valorado el impacto que tenía esto en investigación y en particular en las universidades, parece que sí que lo tenían más o menos claro en el caso de las OPIS, pero no en las universidades, entonces, se han sorprendido, se han sorprendido, pero bueno, en las universidades hay muchísima actividad. Bien, y dicho esto, pues ya pasamos al informe siguiente que queríamos incluir aquí, en el informe del rector, bueno, ya se cerró el programa Horizonte 2020, el anterior programa marco de investigación, ya tenemos los resultados, creo que, vamos, alguna pequeña corrección, ya conocemos todo y bueno, pues los resultados de la Politécnica de Valencia han sido, yo os diría que espectaculares, estamos, creo que en todos los indicadores, sensiblemente por encima de las medias de las universidades españolas y además hemos escalado puestos con claridad y queríamos exponeros esta información que yo creo que es interesante para todos, al final lo expone el vicerector de Innovación y Transfere. Pues adelante, Salva. Muchas gracias, rector, muy rápidamente aprovechando que se han presentado los balances del programa marco Horizonte 2020, pues hemos recogido los datos de la UPV, de la Universidad Politécnica de Valencia y la verdad que hemos de decir que es un orgullo compartir universidad con un equipo de profesionales tan extraordinario que nos ha llevado a donde estamos en todos los planos, en la investigación, en la parte técnica, en la parte administrativa, creo que se ha dado la talla con creces. El resumen rápido, va a ser muy rápido, pues un primer titular es que observamos un gran crecimiento en participación en Horizonte 2020 frente al anterior programa marco, el FP7, tanto en términos absolutos como relativos. En la diapositiva vemos tres tablas, las resumo muy rápidamente, estamos comparando indicadores de FP7 y Horizonte 2020 viendo la media española de todas las entidades que han participado, la media de las universidades que es más comparable con lo que somos nosotros y los indicadores de la UPV. Si miramos financiación, pues la UPV ha tenido un incremento del 137% de Horizonte 2020 frente a FP7, cuando la media de las universidades españolas ha sido más o menos la mitad, 72%, hemos multiplicado por 2,37% los retornos. España se ha comportado muy bien, en promedio por encima de la media universitaria, pero es que aquí la diferencia la ha marcado la actividad empresarial, que ha sido muy destacada en este último programa marco. Si miramos número de proyectos, también el crecimiento es muy significativo, la UPV ha incrementado en el 60%, también casi duplicando la media de universidades españolas y en proyectos coordinados también estamos por encima de la media, con un incremento del 62% en número de proyectos coordinados frente al anterior programa. Si nos comparamos con los mejores, ya estábamos muy bien en el ranking de universidades españolas, somos 50 públicas y unas cuantas decenas más privadas, pues comparándonos con los mejores también hemos mejorado, esto es todavía más difícil porque el coste de ir subiendo en el ranking es exponencial. Subimos del 6 al 5 en financiación, de la posición 6 a la 4 en número de participaciones y de la posición 11 a la 7 en coordinación de proyectos. Lideramos en España los proyectos consorciados, si miramos proyectos consorciados, ahí somos líderes, hemos pasado de la posición 4 a la posición 1, superando a la Politécnica de Madrid y a la Politécnica de Cataluña que estaban por delante de nosotros en la anterior convocatoria. Es un elemento muy relevante. Aquí hemos sacado todo lo que son proyectos RIA e IA en el actual programa Marco que son comparables a los proyectos colaborativos del FP7. Y finalizar, destacando un poco la actividad que se ha hecho desde el programa o la unidad de apoyo a la participación de la UPV en Horizonte 2020, CPI 2020, desarrollando estrategias estos años desde el 15 hasta el 20 con 17 proyectos aprobados, responsable de este soporte de 9,25 millones de euros de toda esa financiación de 79,2 que ha obtenido la UPV y generando una financiación inducida para España en marco de esos proyectos de 23,4 millones y también favoreciendo la participación en iniciativas europeas en redes que nos han permitido posicionarnos y poder ganar, digamos, esa relevancia que nos permite, que nos ha permitido en parte llegar hasta aquí. En definitiva, como decía, unos resultados extraordinarios que nos hacen sentir muy orgullosos de la comunidad universitaria y de la UPV. Muchas gracias. Pues gracias a ti, vicerector, por la síntesis. Yo creo que era ver cuatro números y ver que, bueno, los resultados verdaderamente han sido espectaculares y hay que felicitar a toda la comunidad universitaria, investigadores, investigadoras y desde luego todo el personal que también soporta el que se puedan pedir estos proyectos y desarrollar en la universidad. Nos hemos puesto el listón bien alto para un nuevo programa marco, pero bueno, intentaremos ir más arriba y de hecho, bueno, estamos reiniciando un programa para seguir con la promoción e invitar a la gente a participar en programas europeos, etcétera. Bueno, pues con esto terminamos el informe y pasamos ya a ruegos y preguntas. Si os parece, palabras, que palabras hay pedidas. Gracias.